Con Regis Loisel en el guión no esperábamos menos. En esta ocasión construye una narración con sentido del humor, logrando cautivarnos desde las primeras páginas, en particular gracias a personajes muy realistas, personajes al fin y al cabo ordinarios que por una vez no tienen el perfil del típico héroe, con los que el lector puede así identificarse fácilmente por su franqueza y frescura. Gráficamente el trazo vivaz de Olivier Pont, de estilo semirrealista, dinámico y que además permite una lectura fluida y amena, no nos defrauda. Y sería injusto no mencionar la participación del colorista François Lapierre, que hizo un gran trabajo, sobre todo con los múltiples tonos verdes de la selva amazónica. Max, un joven con ánimo de aventura, decide viajar a Brasil y volver a sus raíces. Él nació y vivió sus tres primeros años en Brasil, pero en la actualidad no conoce a nadie en este país. Cuando llega al aeropuerto, se encuentra totalmente perdido. Allí conoce a dos jóvenes enfermeras que también acaban de llegar. Los tres congenian y terminan en casa de Corinne, una amiga de ellas. Durante la cena, Max cuenta un poco su vida y muestra dos fotos que encontró en el apartamento de su madre. Nunca conoció a su padre y sospecha que debe de ser uno de esos dos hombres. La primera pista sobre el posible paradero de su padre se la da la jefa de Corinne. A uno no lo conoce y al otro sentiría mucho que fuera su padre, porque es un jodido bastardo llamado Mermoz, acusado de robo y de raptar a una niña. ¿Han encontrado la casa de la foto? Es un buen principio, pero sigue siendo un enigma. De testimonio a testimonio, todo indica que la persona que más sabe y conoce de la zona es un tal Zachary y, justamente, el camión de Carlos pasa por donde se encuentra. Pero durante el trayecto son testigos de un intento de asesinato. Intentan escapar y el camión se estrella. Carlos muere y, al ser perseguidos, no les queda más remedio que adentrarse en la selva. Allí, sobre todo Bahía, deberán enfrentarse a las fieras, a la enfermedad y a sus perseguidores por haber sido testigos de intentos de asesinato, descubriendo unos restos de un avión que, supuestamente, es el que se utilizó para escapar después de cometer el robo y el rapto de la niña. Además de tener encuentros con los indígenas, también encontrarán a un peculiar personaje, un tanto siniestro que vive en la selva y que, gracias al alcohol, consigue sonsacar a Max, donde se encuentran los restos del avión que avistaron en el camino. Es precisamente este personaje, sin escrúpulos, el que nos dará muchas sorpresas, dada su ambición. Y tampoco podemos olvidar que ha sido de las enfermeras, porque su estancia en Brasil no está siendo muy tranquila. No hace falta decir que queremos ver qué aspecto tiene ese maldito bastardo, porque, por el momento, es el único calificativo que conocemos de él y, a decir verdades, no es muy halagador. Así, Loisel y Pond nos llevan a un Brasil, no el de las postales, sino el Brasil profundo, el Brasil de la construcción de la carretera transamazónica, con sus explotaciones mineras, sus dispensarios perdidos en medio de la selva amazónica y una buena sarta de cabrones de mierda. Otro aspecto interesante es el papel que juegan las mujeres en esta historia. Es como un buen puñetazo sobre la mesa. Bahía, que no tiene nada que envidiar a nadie, su silencio, puesto que es muda, y su belleza, no eclisan su carisma y su valor, convirtiéndose en una especie de ángel de la guarda de Max. En definitiva, los autores hacen malabares con los códigos culturales brasileños y las grandes cuestiones del país, mientras nos ofrecen un escenario claro, divertido y tenso. Hasta la próxima. Suscríbete. Suscríbete.